Es una rebeldes de tres. Simón. Hablar de Rioters es hablar de Nuevo León. Es parte del orgullo y la cultura de este estado, plasmado en artículos que demuestran el amor por la música y el estilo de vida de un nuevo leonés. La palabra, se escribe Riot, en inglés es Riot. Significa como desmadre, como Rioter significa como desmadrosos, vandalismo, algo así. Porque en un principio la marca así era, o sea, era como personajes post desmadrosos, viejo Paulino, Chalino Sánchez, pero siempre fue un pedo como en el norteño. Pero el nombre viene de ahí, de la palabra, de inglés, Riot. La idea surgió porque yo antes tenía un... Estaba con unos compas, con mi compa el Robert. Teníamos el colectivo filero. Y ahí yo tenía un espacio donde hacía yo impresiones, hacía serigrafía. Y entonces ahí vendíamos, vendíamos este... El Robert hacía los diseños y yo los vendía, o sea, yo hacía la serigrafía, los vendíamos. Y después de cierto tiempo, estando ahí, a mí se me ocurrió hacer playeras, por ejemplo, de... el primer diseño que hicimos fue el de Norteños con Actitud. Pues, a mí toda la vida, pues como cualquier morro del norte, como cualquier regio, escuchamos los corridos, la música norteña desde morros, y están en el inconsciente colectivo de cualquier güey que... de Monterrey que tú le pongas, no sé, caete de Linares, los invasores, se la vas a ver a huevo. Y a mucha raza y a mucha gente de aquí en Monterrey, o la música, o la gente que le guste la música norteña, sus máximos ídolos han sido los caetes de Linares, de Homero Guerrero y Lupe Tijerina. Y por ahí empezó a mí el rollo así del norteño, por los caetes de Linares yo hasta la fecha. Y hicieron que mi pinche cabeza explotara... Yo a mí siempre me ha gustado la gráfica de morro. Yo aprendí a serigrafiar a los pinches 14 años. Entonces, siempre lo que yo vivo en mis circunstancias en ese momento, es lo que yo proyecto. No me considero artista, al chile no soy artista. Pero me gusta el trabajo desde morro, me gustó como que proyectar lo que yo era. Rioters es la representación de la cultura urbana en Nuevo León, desde los corridos hasta el hip hop. Alex Aldaña, a.k.a. Chaka, es su fundador e inició la marca como parte de un gusto personal. A lo que voy es de que no es normal que alguien haga playeras o haga mercancía de grupos viejos norteños de música que hasta cierto punto antes, hace unos 10 años, se llamaba agropecuaria. Le decía a la raza, en forma despectiva, pinche música agrope, la verga. Y hace 5 años que no existía a Rioters, nadie se iba a poner una playera de los caetes de Linares, de invasores, de, no sé, de viejo paulino. Nadie se iba a poner una mamada de esas. A mí se me ocurrió hacerla de una forma diferente, más como que más callejera, más como rollo así distinto, pues, con las influencias que tengo. Por ejemplo, no sé, la del viejo paulino esa la hice con un logo de la Coca Nostra. Ahí está, ¿dónde está la Coca Nostra? Pero está el viejo paulino. Entonces, y el de los niños con actitud son los negros de Compton, ¿verdad? Sí, sí, sí. El de Gallo Fino. El de Gallo Fino es como Supreme. Entonces, se me ocurrió hacerlo de esa forma. La marca Rioters ha colaborado con artistas de talla internacional como Los Dos Carnales y, además, hoy en día se encuentra con un proyecto titulado Sesiones 1160 junto a Dani Brasco. Total que en mayo, en mayo vino, una vez me marcó el compa Poncho, Los Dos Carnales, me marcó el compa en la mañana, me dijo al rato voy a tu tienda, ahí vas a estar, ¿o qué? El nombre es Simón. El vato cayó. Me acuerdo mucho que era en mayo porque era como víspera del Día de las Madres. Total que cayó el compa, y se compró dos, tres cosas, yo le regalé unas cosas también porque antes de eso yo les había escrito yo a ellos. Ya había una conexión antes de que yo les había escrito porque yo escuché unos discos de ellos así de que puro cadetes de Linares, o sea, sean puro coven y a mí me gustó un verbo y yo siempre los ponía a huevo, Simón. Y una vez yo les escribí de que a huevo, mostró un chingo su música, que guara, guara y me respondieron, hombre, Simón, nosotros también topamos tu jale, que gueta chido y que la verga, a ver si un día nos coincidimos, y Simón, así quedó esa vez y ya después te digo que en mayo vino Poncho y el vato da cuenta que acá hacía el historial y todo el pedo y se tomó una foto conmigo y la subió a Lister en los dos carnales y recomendando la tienda y todo el pedo y precisamente pues yo estaba hasta a punto de cerrar la tienda porque pues en pandemia estaba jodido el pedo. Ya no era costeable, ¿no? Y si, si, no, pues tú no te dejan abrir, güey. Entonces cuando este compa de Poncho subió las historias, de ahí palo, güey, más chida, de cuenta que un chingo de güeyes escribiéndome, y empezó otra vez el rollo y por eso yo le estoy muy agradecido a ellos, cuenta que yo se los he dicho, o sea, he tenido la fortuna de ser compa de ellos, entonces en especial a ellos, es un cariño y un respeto que les tengo un chingo a los viejones y pues los faneabas, pues soy el fan de ellos y la chingada, pero sí me, siempre, o sea, en ese momento que estaba muy crítico el rollo, me apoyaron un verbo y sí, la levanté gracias a ese perro, la neta. En Sesiones A60, es un proyecto que lo empezó mi compa Brasco y después me hizo la propuesta a mí de que venía la raza a hacerlas aquí, entonces, él me dio la oportunidad de cambiarle el nombre, si queríamos, vamos a cambiarle el nombre porque vamos a empezar un nuevo proyecto y yo le dije, no, güey, así está con madre, güey, porque en Sesiones A60 viene en un corrido de cadetes de Linares que se llama Kilómetro 1160, entonces para mí es, güey, está bien verga el pinche nombre, güey, no se lo cambies, así déjeselo, y hicimos una primera temporada, ya se está estrenando, creo que falta un video, vamos a seguir la temporada, yo creo que pues lo más pronto porque ya vino diciembre, ya vamos a hacer mucho tiempo, ya vino la doble P, Altar a la muerte, la suerte no cuenta, vino Carecuevas, yo quiero una vida arriba, mijo, como las norteñas, no soltaré más lágrimas, cambiaré la... Johnny Beltrán también, es tú, si me corto, sangro, otro, disco entero de nadie, para todos los ogros, y la otra viene, pues queremos armar de ustedes, pues es que pues, con tanto como Brasco, y tanto como yo, pues tenemos compas que son raperos, pues, entonces por ahí, ahí de repente, no sé, ahí se va a encontrar otra persona, o sea, otros artistas que vengan, aquí andamos, este, impulsando, pues, es que pues, impulsamos tanto como el regional, como por lo callejero, pues. Alex busca inspiración en grupos y películas, que han formado parte de su vida, la marca Rioters, es el producto de su pasión, y busca representar a su estado en todo el mundo. A ver todo México, quiero escuchar un río, el ronchero, ah sí, entonces yo creo que también, o sea, yo sé que lo que, yo sé que no voy a descubrir lo negro, yo sé que lo que hago, también viene porque, gente antes lo había hecho, o sea, este subconsciente que está hablando, sí, ese pedo que te digo, de control machete, que ponía intros de música norteña, o de bronco, o sea, música de aquí, en su hip hop, o sea, de morro, uno escucha ese pedo, güey, y como, es como que, de marca, sí, sí, es como te digo, o sea, está en el subconsciente del norteño, del regio, y, y, como te dije ahorita, o sea, la marca va a un pedo, de que, o sea, no te va a sorprender, pero tú dentro de ti vas a ver que ya, ya sabías ese pedo, o sea, los relacionados a huevo, haces machete, que a huevo, Simón, o sea, simplemente es hacerlo ver de una forma diferente, güey, y más que todo porque, por ejemplo, mis morros, güey, están morrillos, güey, y esos güeyes, o sea, o sea, traen otro pedo, güey, o sea, todo otro, pero esos güeyes saben que pedo con el norteño, güey, o sea, son cosas que se heredan, ¿no? Sí, la música se hereda. Sí, güey, este pedo nunca va a morir, güey, nunca, güey, ¿por qué? Porque cuando yo no esté, güey, mis morros van a estar grandes, y luego van a hacer una carne asada con música norteña, de que, mi jefe, me acuerdo que mi papá, y así yo soy también, güey, yo creo, yo perdí a papá cuando yo tenía 12 años, tenía 12 años cuando mi papá falleció, y entonces como que ya de grande, como que es un pedo que haces conexión con tu pasado, ¿me escuché? Ah, ¿qué tal? Haces conexión con tu pasado, yo por ejemplo me acuerdo mucho de mi papá, de Medio Pancho con las canciones de las gilirías, de Cholino Sánchez, los caretes, todo ese pedo, entonces como que ahí se hace como una conexión, que hace que no muera la tradición, pues, y pues que ahí vamos, vamos a echarle macizo, hasta donde Dios nos dé, nos dé vida, vamos a estar aquí, hermano, canto el palo, y ¡Gracias!